¿Quién? ¡Es ese hombre! ¡Es ese hombre! ¡Eso es hombre! ¡Para seras! ¡Para seras! ¡Bien! ¡Está bonito! ¡Hola mi amor! ¡Hola mi amor! ¡Ay de boca ya! ¡Muy buenas! ¡Ahora tiene que conocer a ti! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Está bonita! Ya sé que no llegaron porque se ponen atentamente que se ponen a la de tiendas Estaban comprando shopping en Los Angeles y por eso no salieron a las cosas Eso es lo que se dice porque está ganando de shopping y que a lo mejor no, 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 no ¿Sí? ¡No te andaban los otros! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!